Habrá sistema integral de transporte en Irapuato, así lo anunció el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, luego de mencionar que este fue el resultado de una reunión que sostuvo con el secretario de Gobierno Luis Ernesto Ayala, así como transportistas, quienes en el último mes han estado exigiendo un aumento a las tarifas. Es que, junto con el secretario de Gobierno, se definió que Irapuato entra al sistema integral de transporte en Irapuato, sin criterios diferenciados, afortunadamente los remisionarios entendieron que o va o va, aquí no hay de que si uno quiere o otro no quiere, el sistema integrado se va a crear en Irapuato y que tiene como finalidad. Aunque no precisó los montos iniciales, el municipio mencionó que el proyecto engloba sistema de prepago, cámaras en los vehículos, cerrados automáticos de puerta y capacitación a los choferes. Para Zona Franca informó Laura Pillafaña.